¡Un clamato, por favor! ¡Me está llevando la chingada! ¡Cuánto crudísimo! ¡Ay, su madre! ¡Ciésale, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Nunca has andado crudo, ¿o qué? ¿Cuál crudo? ¡Andas, pedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Este cabrón anda hasta su madre! ¿Y si le damos un vaso con agua? ¡Agua! ¡No porque ni oxido! ¡Dame un pisto, cabrón! ¡Esa! ¡No seas mamón! Así se puso el chilaquil la vez pasada. Pero cantaba. Porque sé que de morirme de una crudad, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!